Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de GTA V Online Me encuentro por aquí en mi oficinilla del Maze Bank Mirad que vista tengo por aquí, madre mía, si es que soy multimillonario En fin, pues estamos aquí en el Maze Bank porque hoy no vamos a jugar ninguna carrera ni ninguna actividad de GTA V Online Ostras, no me acuerdo yo del mapa este, tío, en relieve, que guay Lo dicho, vamos a comprar el nuevo helicóptero que han metido justamente hoy día martes en GTA V Online Ya sabéis que los martes suelen meter nuevas cosillas a veces Y hoy martes han metido una nueva actualización con nuevas carreras de transformaciones Que seguramente veáis hoy por el canal alguna que otra Y también han metido un nuevo helicóptero Que es un helicóptero muy... muy de esto, muy... muy típico de los GTAs Este, FH1 Hunter, creo que se llama Creo que es este, ¿no? No sé Metieron este avión también hace unos días Pero tampoco lo veía yo, un avión muy chulo como para subir un vídeo de él, ¿sabes? O sea, un poquito pocho Pero este, por ejemplo, sí, o sea, el Hunter Es que el Hunter era un helicóptero que estaba en el... en el San Andreas Por eso no me acuerdo Y era súper famoso porque era una locura, era un helicóptero de ataque No sé si hay por aquí... hay más helicópteros de ataque en verdad, ¿no? En GTA V, lo que pasa es que como el Hunter Ninguno... claro, estaba el Savage, este Está el Valkyrie, este Pero claro, este te cuesta... Casi dos millones, este te cuesta casi tres millones Pero este creo que es una locura de caro, ¿no? A ver... Este te cuesta... Buah, lo mínimo son más de tres millones O sea, y después te puede costar casi cuatro millones, cien mil Bueno, cuatro millones... más de cuatro millones, cien mil Si lo quieres mejorar, supongo que se podrá comprar de diferentes maneras pintándole y tal Así que vamos a ver qué podemos ponerle Primero vamos a leer a ver qué dice El Hunter es la forma... Bueno, espérate, no tengo dinero ¡No me lo puedo creer! Bueno, ahora tendré que comprar, pero bueno, vamos a leer esto El Hunter es la forma que tiene la naturaleza de decirle a alguien que está a punto de descargar 200 proyectiles de libertad Guiados por calor sobre su estilo de vida Con espacio para más destrucción masiva que cualquier otra aeronave de su categoría Esta cosa ha soltado más kilotones de democracia que cualquier otro helicóptero de ataque del planeta Así que si lo que buscas es imagen de marca, acabas de encontrarle... de encontrarla Recuerda, esta aeronave está excluida de gestión de estilo de vida Pegasus Y hay que guardarla en un hangar personal ¡Lol! Lo tengo que guardar en mi hangar ¡Ostras! Mira cómo es por dentro Y mira lo misil que tiene, ¿eh? Y mira por dentro, qué guay, tío En primera persona que está súper chulo Vale, pues lo que voy a hacer es comprarme una tarjeta Porque no tengo dinero Y cuando tenga dinero, pues ahora vuelvo, ¿vale? Porque... porque... porque no tengo dinero Y acabo de decir hasta el principio del vídeo que era millonario, ¿sabes? Una mierda para mí Ok, hermanos, pues ya me he comprado mi tarjeta A ver si me suman el dinero Pero me he comprado la tarjeta de... Tiburón de Megalodón Que te cuesta 75 euros y son... Te dan 8 millones Pero no me dan los 8 millones Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¡Ahí están mis 8 millones! ¡Vamos, que nos vamos! Pues nada, chicos, vamos a comprarlo, así que sí Y... a ver... A ver cómo funciona La verdad es que tengo curiosidad por escucharlo A ver cómo dispara y eso Y... a ver, tenemos el precio especial Que son... ¡Ah! Son 3.100.000... ¡Ostras! Vale, vale, vale O sea, esto es el precio especial Para poder comprar este vehículo al precio especial Debes cumplir las siguientes condiciones Completar 42 misiones de robo de transporte aéreo Claro, mañana por la tarde Voy a completar yo 42 misiones de eso, ¿sabes? Vale, pues vamos a comprarlo a su precio Madre de Dios Es que posiblemente... A ver... Creo que es el vehículo más caro Ah, no, no, no Este también cuesta un montón de caro Cuesta... Buah, esta bien también está guay Y no subí vídeos Es que se me olvida, tío Tío, pero el helicóptero Es el más caro de todo el juego, creo Es una locura, tío En fin No nos lo vamos a pensar, va Vamos a comprarlo allá del tirón Ahí está, me lo acabo Ust, es que... Lo compras de un clic, ¿sabes? Como te equivocas y le des sin querer Lo compras sin querer Pues nada Ya lo hemos comprado Ahora se supone que tiene que llegar a nuestro hangar Así que vamos a tirar para allá No me acuerdo ni de dónde estaba mi hangar Mmm... Bueno, vamos a... A ir al... Ay, ¿podemos pillar un helicóptero? Bueno, un helicóptero lo vamos a pillar Bueno, ¿sabes qué cojones? Vamos a pillar un helicóptero Vamos para allá en helicóptero porque... Porque paso de pillar un coche, ¿sabes? Vamos a tardar la vida Y así comparamos un poco el buzzard con el... Mira, espérate Salir al tejado Ahí, pero no se puede... No había opción de salir... A ver, espérate ¿Salir con un vehículo? Claro, salir con el buzzard Ahí estamos A ver, el buzzard ataqueo, ¿sabes? Ahí estamos Pues nada Vamos a salir con el buzzard ataque por arriba Ahí estamos despegando Y vamos a dirigirnos a nuestro hangar Que se supone que tiene que estar allí nuestro nuevo helicóptero Tengo ganas de verlo, a ver qué tal Mmm... No me acuerdo ni de dónde estaba mi hangar, macho Eh, ah no Este es el búnker Espérate, espérate Que me estoy rayando Ah, no, mi hangar está aquí Es verdad, es verdad, es verdad Aquí está mi hangar Que en verdad mi hangar Vale, que no me deja marcar Vale, sí, ahora Tío Vale, bueno, ya está ahí En verdad el hangar Me gustaría haberlo pillado En el aeropuerto aquí de Los Santos Porque... ¿Por qué me llamas Ron? ¡Ron! Por ahí con tu amiga Ginebra Ja, 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 chistaco Pues eso Que me hubiera gustado Pillarme el hangar Aquí en el aeropuerto Internacional de Los Santos Porque es mucho más cómodo, tío O sea, es muchísimo más cómodo Porque están mucho más cerca O sea, y no que tenemos que encajarnos ahora Hasta la base militar Si... Si hubiera sabido Que iba a utilizar el hangar Alguna vez que otra Pues me lo hubiera pillado aquí cerca Lo que pasa es que el de la base militar Era más caro Y además me hacía ilusión Tener algo en la base militar Y además mola Porque al tener el hangar En la base militar No te ponen estrella Cuando entras Creo Creo, no lo sé Seguro ahora mismo Pero creo que es así En fin Vamos para allá Mira que bonito tenemos O sea, que bonitos paisajes tenemos hoy En GTA V Hace un día soleado O un poco nublado Hay un poco de neblina en el ambiente No es que sea un día totalmente claro Pero... Eso es bonito Que hay zonas de Los Santos Que todavía ni he pisado, tío Esa es la casa de madrazo Creo que es, ¿no? Por cierto, en diciembre seguramente vamos a... A volver con el modo historia de GTA V Oye, no sé si me van a poner estrellas al entrar aquí Creo que no al tener un hangar Pero bueno Lo dicho, creo que en... En diciembre vamos a volver con el modo historia de... Vale, tu hangar no se cree Incluido autorización, ahí está Vamos a volver con el modo historia de GTA V campaña Hombre, no va a ser el modo historia de GTA V online Principalmente porque no hay Así que eso La verdad es que tengo ganas de... De volver ¿Puedo meter el... El buzar aquí? No lo sé Ah, sí, pues sí que puedo Pues lo dicho Eh... La verdad es que... Hace... Hola, hola, que puedo entrar con el buzar así y todo Hace... Un año que dejamos el... El modo campaña Y quiero terminarlo a ver si lo terminamos estas navidades así Como vídeo he estado todos los días y quiero subir más vídeos ¡Hala! ¿Es ese el helicóptero? ¿Es ese, no? Creo ¿Sabéis que vamos a modificar el helicóptero, no? Es este, es este ¡Uy, esto es chaval! ¡Qué pepinaco! O sea, ¡qué pepinaco! ¡Uy, cómo mola, tío! ¡Está guapísimo! A ver, vamos a... Yo lo voy a modificar ¿Qué quieres que te diga, eh? A ver... ¡Wow! Si vamos a modificarlo Antes de sacarlo Quiero pintarlo ahí un poquito y tal Vale, blindaje Eh... Blindaje, botaje... Bueno, a ver, en verdad Hoy quiero ver el blindaje Y eso tampoco voy a utilizar el control mucho Simplemente para... Algún día para vacilar Tampoco lo quiero poner así Que sea una nave de la muerte, ¿sabes? Y que tenga blindaje Y que gastar mucho dinero Sino simplemente quiero Pues ponerle cosillas O sea, así, vistosas ¿Esto qué es? ¿Humo verde? ¿Humo rojo? ¿Pero esto qué es? A ver, pero... ¡Bengala! ¡Bengala! Lanza tus bengalas como contramedia para... ¡Ah! Esto es para cuando te disparan Claro, tiras la bengala Y así no te pueden chocar Antirradar Lanza la contramedia antirradar Para bloquear la fijación de los misiles enemigos ¡Wow! Tío, se puede chetar un montón O sea, que tú te pones Con un helicóptero de estos Y esto yo no sé si lo tienen los demás helicópteros Tío, pero que... A ver, lanza humo para dejar un rastro Que desoriente a las aeronaves que te persigan ¡Es una locura esto, eh! O sea, tienes aquí como cosas Para que no te maten, ¿sabes? Es que tú mejoras esto al máximo Y tienes una máquina de matar Lo que pasa es que, claro, también tienes que ser rico en GTA V Bueno, esto no... Es que para que le... La bengala de antirradar solamente podemos comprobarlo Cuando me estén siguiendo Pero sí que me voy a poner Un humo rosa Se me antoja poner un humo rosa Motor Mejora el motor de toda la edad para aumentar la velocidad aérea ¡Wow! ¿En serio, tío? Venga, voy a mejorarlo Simplemente por curiosidad Maniobrabilidad De carreras ¡Wow! Venga, vamos a ponerlo también de carrera Tampoco cuesta tanto dinero Así que... ¡Oh! ¡Ostras! Sí, sí, esto lo he visto yo antes ¡Oh! Podemos ponerle... ¡Wow! Tío, así como si fuera un tiburón, ¿sabes? ¡Cómo mola, hermano! ¡Cómo mola! Vale, pues lo vamos a poner así... De camuflaje, ¿sabes? Pero... Este no me termina de convencer mucho Camuflaje, tormenta Venga, vale, le ponemos este Le ponemos este, aunque... Sí, sí, este así mentalizado me mola, me mola Vale, pintura Color principal ¡Ah! ¡Oh! Espérate, espérate, espérate Espérate que podemos pintarlo ¡Oh! ¡Cómo mola, tío! ¿Y cuál es? ¡Ay! El color secundario es esto de aquí delante Nada más Vale, vamos a ponerlo... Es que no sé cómo ponerlo, tío O sea, tampoco... Es la primera vez que estoy tuneando un helicóptero Estoy tan nervioso, tío No sé cómo ponerlo A ver... ¡Ostras cromado! ¡Madre de Dios! ¡Oh! Parece Terminator Nada más a ponerle un metalizado Blanco, blanco, blanco Un blanco hielo así ¡Wow! Venga, venga, así un blanco hielo así Mola muchísimo Y ahora el color secundario le vamos a poner Un blanco hielo también Ahí está ¡Wow, chaval! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Pues ya estaría a vender No, no quiero venderlo, gracias Armas ¡Hostia! Podemos ponerle bombas, tío Racimo Cargas explosivas que también libera múltiples proyectiles explosivos al impactar Gas Cargas explosivas que también propagan una nube de gas nocivo al impactar ¡Madre de Dios! Santísimo Es que hay demasiadas cosas para tan pocas... Torretas Podemos ponerle una torreta artillera explosiva O sea... 285.000 Se va a gastar... Eso quién yo sé, ¿sabes? Bueno, si queréis que me gachea que un día tú... O sea, un avión de hecho al máximo y probadlo ahí a tope Dejar un like y lo haré La verdad es que mola Salir de la nora, salir del hangar Salir del taller de aeronaves Salir del taller de aeronaves Y ahora con esto me la quiero pirar ahí, o sea ¡Wow, chicos! ¡Wow, eh! ¡Flipa, tío! ¡Flipa! Es que, de verdad, un helicóptero de hecho chetao puede ser un arma de destrucción masiva, vamos ¡Qué locura, tío! ¡Mira qué guapo, eh! ¡Wow! ¡Está guapísimo, tío! ¡Está guapísimo, la verdad! ¡Mira qué guay, eh! Pulsa para activar y desactivar el humo de contramedia ¡Lol! ¡Qué cojones, tío! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! Oye, guapísimo, eh Guapísimo el humo este Claro, así el que va detrás tuya no te ve, ¿sabes? Porque le estás tirando el humo en la cara, claro Tío, está súper bien pensado ¡Qué guay, tío! Bueno, pues nada, este es el nuevo helicóptero Como veis, muy guapo Vamos a probar ahí a... A disparar un poquillo A ver cómo funciona A ver cómo furula A ver... ¡Hola! Que lanza seis misiles, chicos Mira, mira Podemos lanzar uno, pero es que... A ver, y la metraladora, espérate Ah, no Misiles descarga, a ver Flipa, tío, flipa Se puede hacer un bombardeado, tío Y los guiados... Ah, no, los guiados solamente se pueden lanzar uno Espérate que me meto en el agua, ¿sabes? Tío, qué guay A ver, vamos a hacer aquí una destrucción masiva Vamos a ponerlo aquí en la carretera A ver por dentro cómo es Espérate, espérate ¡Wow, tío! ¡Cómo mola, eh! Mira por dentro, tío Lo que pasa es que por dentro están mal conseguidos, tío Los helicópteros, bueno, tú sabes Tampoco están tan mal Mola, mola, mola Lo que pasa es que te mareas un poco, tío A ver por atrás Nada, no se puede, mira A ver, vamos a ponernos aquí abajo Qué guay, tío Mira, mira, mira ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Hala, hala, hala! ¡Que me vea la mierda, que me vea la mierda! Ponerle a esto blindaje Ponerle a torreta Montar a un amigo también Bueno, no sé si este helicóptero tiene capacidad para dos Creo que es solamente para uno, eh No lo sé seguro ¡Wow, tío! Es que te pones aquí a disparar Y es que no te mata ni Dios Mira, mira, mira Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Como mola, tío Pues nada, chicos Por aquí lo vamos a dejar Muy guapo Es un nuevo helicóptero que han metido en GTA V Sinceramente Me ha impactado Nunca había probado yo lo de tunear los helicópteros La verdad Y mola muchísimo Así que nada, pues aquí lo vamos a dejar Dejar un pedazo de like Si queréis más vídeos tuneando más aeronaves Y tuneándolas ahí al máximo Y eso la verdad es que puede estar guay Así que nada, pues lo dicho El like favorito Seguidme por todas las redes sociales Que las tenéis por abajo en la descripción Instagram, Twitter, Facebook Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito, un saludo Y adiós ¡Mua!